hola qué tal amigos de youtube bienvenidos a otro nuevo vídeo el día de hoy vamos a ir a buscar una llanta para la pulsar 200 ms pero estoy buscando una de alta gama entonces vamos a buscarla porque acaban de abrir una nueva tienda que me dijeron que es muy muy probable que si la tengan entonces vamos a verla es la famosa sucursal de pulsar factory pero si se acuerdan eso estaba como más por el centro y ahorita aquí por el sur de la ciudad me parece que abrieron una nueva tienda entonces pues vamos a verla igual les enseño igual que tienen por si necesitan algo para su moto porque pues creo que ellos venden de todo estaba pensando en una de alta gama porque la que traigo es de baja gama o sea si es buena incluso hasta para hacer rodilla pero estoy buscando algo más pero miren amigos estamos aquí en pulsar factory y venimos por la llanta pero lo interesante es que venía yo por una llanta pero también los precios y creo que mejor me voy a animar por las dos porque está súper barata ahorita les voy a platicar más de eso porque encontré unas que son mis favoritas y las encontré un súper precio pero bueno déjenme enseñarles un poquito más de lo que hay aquí porque el día de hoy al parecer es la inauguración amigos y hay pues pues carne asada y motos y todo aquí afuera miren esta locura amigos una v4 también unas mini motos amigos para sus hijos igual en esta gs xr 600 esta panigale amigos aunque no lo crean esta panigale que están viendo es una súper súper locura porque a pesar de que no es la v4 y es la normal esta tiene su termic noni y sus suspensiones solings brembo de carreras amigos esto ya es un avión sote amigos es una súper motocicleta miren sus suspensiones electrónicas wow sus sus llantas de carreras amigos estas llantas pirelli supercorsa son las que viene a comprar precisamente estas llantas solamente en la traen ese tipo de motos las deportivas más grandes del mercado son las únicas que traen esas llantas porque son las mejores llantas del planeta le quiero meter una la pulsa y le quiero meter una mi r6 mi r6 yo la traigo con esas llantas pero ya se me están acabando ahorita viene por una llanta pero quiero que sepan que estas llantas son muy muy caras amigos estas llantas una vale como siete mil pesos porque la delantera vale como cinco mil quinientos y la de atrás vale siete mil pesos entonces el juego te sale como en 12 mil pesos y bueno ahorita es la que viene a comprar viene a comprar una de estas delantera porque es la que ya se me está acabando en el r6 pero bueno vamos allá adentro porque no miren este r1 amigos 50 aniversario wow que hermosura vamos allá adentro para que vean que otras cosas hay pero bueno quería enseñarles estas motos porque estas motos me encantan amigos por ejemplo este r6 yo quiero una de estas amigos exactamente en azul si alguien tiene una de estas azul que me que me venda manden mi mensaje a instagram y miren esta amigos esta harley se ve impresionante yo creo que es nueva miren como los rines no no son no se atraviesa nada pero se ve hermoso wow que buena harley suspensión invertida y miren esta amigos una cbr 600 como la que yo tenía amigos que hermosura este es como 2005 porque ya trae suspensión invertida la que yo tenía traía suspensión convencional y bueno por allá está mi moto aquí una htm hay una rockenman una suzuki les voy a enseñar poco a poco lo que hay en la tienda para que vean que hay por si les sirve algo de lo que hay aquí nlc2 agb creo que les pueden conseguir prácticamente cualquier casco de la marca agb pero miren esto es por lo que venimos amigos que es esta que esto es como para el circuito y esta que esto es para la calle yo ahorita en la pulsar traigo unas 016 entonces esta es una gama que es mucho más nueva y aquí abajo tenemos unas bridgestone r10 que estas son las que yo creo que me voy a llevar amigos porque están a un super precio me están diciendo que estas están en las dos en 6500 si ustedes quieren venir a comprar el juego de la trasera y la delantera le salen 6500 y no en 12 mil pesos como las como las pirelli diablo supercorsa pero son llantas que están al mismo nivel entonces yo creo que nada más venía por la llanta delantera pero ahorita mejor me voy a llevar el juego de las dos amigos aquí tenemos al buen amigo fede ahí tenemos un stock de cascos también aquí tienen todas las refacciones de pulsar que necesiten o quieran aquí las pueden conseguir también me platicaban que esta era de las tiendas que tienen más refacciones de pulsar en todo el país entonces eso es impresionante también tienen balatas de la marca bc aceite motul clutch pastas de clutch amigos por si no no encuentran en otro lado aquí lo encuentran aquí también tenemos varios clientes amigos también aquí unas chamarras core en cuanto está la chamarra amigo 3.500 pero es de piel no precio de lista está en 5.500 aproveche wow me comentaban que ahorita todo casi todo está en oferta amigos para que se vengan a dar una vuelta que esa chamarra sea de piel es impresionante porque normalmente todas las chamarras de piel pues valen como 10 mil pesos entonces bueno yo nada más venía por una llanta y como les digo ya mejor me voy a llevar las dos y miren también tiene stock de guantes está muy chido porque tienen de todo yo tengo estos que son revit estos están muy frescos para la ciudad para carretera siento que son demasiado frescos también están estos para si le das al circuito o fox también estos son también muy frescos pero miren estos que son los android estos me encantan amigos porque tienen pero estos son un poco caros y tienen un sistema que se llama boa que es para para la apertura miren pero estos son más como para circuito porque pues si tienen mucha protección también tienen mochilas estas mochilas están padres porque creo que el monkey tiene una de estas se parece mucho a la del monkey también tienen sliders amigos fíjense que de hecho también necesito unos sliders también tienen más equipo por ejemplo unos pantalones no sé si son como de calle pero están muy chidos o también armaduras amigos estas son espalderas también full system también miren estos estos son como los que traigo en la r6 son de la marca vortex son grips para que tenga el máximo control estos se usan más en las carreras miren aquí dice street superbike porque estos te dan más control al darle al circuito o también tienen aquí los sprocket estos son de acero me parece pero también hay de aluminio miren ese es de aluminio también están las relaciones creo que estas son para motos grandes pero también te las venden para rc390 y ese tipo de motos de mediana creo y aquí venden también el famoso kit racing pero luego les voy a hacer un video de eso porque pues si es una locura también aquí hay juntas miren aquí están las famosas válvulas juego de válvulas juntas un poquito más especializadas al parecer si venden de todo amigos pero bueno vamos a ver qué onda con mis llantas porque me quiero llevar realmente pues las dos llantas amigos a miren aquí también hay más cascos pues creo que tienen casi todos los modelos amigos pues ya sería cosa de que vengan a darse una vuelta porque pues si hay muchas cosas y casi todo lo que hay está en oferta amigos amigos acabo de hablar con el buen fede y me estaba contando que tiene las llantas de calle o sea las dos imagínense que vienen a comprar las dos estas dos que son las mejores llantas de Bridgestone para calle en 4800 imagínense o sea por el precio de una te está dando dos es una locura me dijo que tiene esa promoción de unos pocos días y la buena la buena amigos es esta de hecho esta es la que me voy a llevar amigos la R10 Racing R10 esto es prácticamente un slick que le hicieron unas pequeñas líneas para que sea legal en la calle esto amigos miren nada más como entra mi uña esto amigos esto es un chicle esta es la mejor llanta del mercado y dice que te da las dos o sea esta y la otra por 6500 entonces esto es lo mismo que si te compraras una llanta de la Ducati es como si te compraras la pura delantera y en este caso te van a dar las dos entonces yo ahorita si definitivamente me llevo esta y la delantera para ponérselas al R6 amigos normalmente pues no les hago como videos de estas cosas pero esto es como un super mega ofertón creo que no va a durar mucho así que pues aprovechen los que alcancen porque al parecer no hay muchas y yo me voy a llevar ahorita las mías amigos de verdad que es una locura amigos es más hasta le voy a decir que me aparte unas porque es super 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 ultra mega precio amigos ya pregunté bien el precio de estos y estos están en 7500 les digo que estos son unos super guantesotes amigos déjenme platicarles un poquito más de estos aunque no me los compre pero quiero platicarles de estos porque son lo mejor del mundo amigos existe un estudio sobre estos guantes que son los mejores guantes del mundo en cuanto a seguridad porque porque tienen esto o sea déjenme lo pongo listo amigos ya me lo puse quiero que vean los detalles como hace este sistema miren wow es una locura amigos entonces es muy interesante porque no están duros están como suavecitos eso también es gracias a que tienen palma de canguro para los que no saben la palma de canguro es la piel más resistente y suavecita para el motociclismo de hecho aunque no lo sabían todos los trajes de moto jp están hechos de canguro y es tan caro un traje de moto jp de canguro que en este caso solamente la palma es de canguro para que para que soporte la varación y al mismo tiempo sea suave más la protección de arriba amigos o sea si tú te caes no te va a pasar absolutamente nada y miren la protección de la muñeca parecen hasta como de batman amigos están bien chidos están súper súper chidos y tienen el sistema boa este sistema boa déjenme les enseño ese es el ajuste amigos es una maravilla de hecho este sistema está patentado amigos para que no se abra y sea súper cómodo y al mismo tiempo si tú te caes resiste amigos a todo o sea esto es el mejor guante del mundo y lo pueden conseguir aquí en pulsar factory amigos estamos aquí con ivón puedes decirnos la dirección para la gente que quiera venir claspen número dos mil seiscientos cuarenta y cinco el whatsapp es cincuenta y cinco catorce veintiuno noventa y tres veintisiete ok muchas gracias y bueno bueno amigos ahí tienen la dirección y bueno ahorita yo voy a ver cómo le hago para poderme subir a la pulsar con mis dos llantas nuevas amigos comenten qué les pareció este vídeo yo sé que es un poco fuera de lo común pero pues está súper chido que haya conseguido mis llantas que nada más venía por una y al final pues mejor me fui por dos amigos así que pues bueno espero que les haya gustado comenten si han venido a esta tienda amigos el verdadero problema de comprarse dos llantas es cómo se las van a llevar entonces más o menos para que ustedes también si compran dos llantas pues puedan llevárselas en su moto para que no tengan que llevar su carro o algo así esto lo estamos haciendo en una pulsa puede ser que si traes una deportiva sea más difícil pero bueno básicamente te agarras te metes acá tienes que tener buena flexibilidad así si no puedes caer luego tienes que hacer una súper patada voladora amigos ya te acomodas acá te recomiendo que la pequeña esté más arriba para que puedan entrar tus brazos no te estorbe tanto a la hora de girar pero acomódate bien acá así ahí está amigos para que miren entonces ya puedes andar acá perfecto y así es amigos como te puedes llevar dos llantas en tu moto amigos así que pues bueno comenten que les pareció espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente video y también comentan si alcanzaron la promoción amigos así que bueno nos vemos en el siguiente video saludos bye y